Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín Texmelucan y su región? Un 3 de octubre, pero de 1910. El impresor Ignacio Herrerías dejó impresa esta crónica para Texmelucan. Después de una hora de camino por el ferrocarril interoceánico de Puebla, México, se llega a la pintoresca ciudad de San Martín Texmelucan, perteneciente al distrito de Huejotzingo, que es entre las poblaciones que lo forman una de las más importantes. Repartido en 10 pueblos que constituyen la municipalidad de San Martín, hay 13 mil habitantes que en su totalidad se dedican al cultivo de los campos en esta región, siendo muy fértiles y producen abundantes cosechas de trigo de excelente calidad, maíz y frijol, así como chile mulato, ancho y pasilla, que son enviados a importantes mercados de la república, principalmente al de la capital del estado. La producción de frutas no es muy abundante, encontrándose sin embargo algunas propias de los climas fríos y muy templados. En la parte montañosa en esta comarca abundan las maderas finas para la construcción de muebles que gozan de gran fama. Esto pasaba en San Martín Texmelucan, un 3 de octubre de 1910.